Aquí me tienes Aquí me tienes Abrazándome a la idea de que regreses Porque pienso a diario en ti un millón de veces Y no puedo ser la misma si no estás Si todo lo que soy Es porque tenemos esta historia entre los dos Es porque tú hiciste que entendiera el corazón Que antes de ti yo no era yo Todo lo que soy Es porque tus besos me enseñaron que el amor Puede atravesar cualquier barrera sin temor Yo no era así antes de ti Nunca fui yo Aquí me tienes Aferrándome a la idea de no perderte Rescatando del vacío algo de suerte Convencerte que sin ti nada es igual Aquí me tienes Inventándome pretextos para hablarte Para que no se haga demasiado tarde Y que vuelvas a mi lado una vez más Si todo lo que soy Es porque tenemos esta historia entre los dos Es porque tú hiciste que entendiera el corazón Que antes de ti Yo no era yo Todo lo que soy Es porque tus besos me enseñaron que el amor Puede atravesar cualquier barrera sin temor Yo no era así Yo no era así antes de ti No sé caminar si no estás junto a mí Mis pasos no quieren seguir Si intento volar un segundo sin ti Mis alas no quieren abrir No sé caminar si no estás junto a ti Todo lo que soy Todo lo que soy Es porque tus besos me enseñaron que el amor Puede atravesar cualquier barrera sin temor Yo no era así antes de ti Nunca fui yo Junca el 1914 Subtitulado en mi lugar Jardín Lazio Déjón 1 2 3 4 5 6 7 8 3번 나갈게요. 오른발 앞에 가서 왼발 뒤에 치워요. 터치하시고 왼발 백 놓고 오른발 킥 하시고 또 오른발 다시 백 놓고 옆에 터치하시면서 힙범 왼발 앞에 나가서 오른발 옆에 놓으면서 터치 힙범 하시면 3번이고 3번만 우선 해볼까요? 시작 1 2 3 4 5 3 7 8 4번 나갈게요. 오른발 짚고 제자리 오른쪽으로 4분의 1 턴 사이드 하고 왼발 옆에 와서 힙범 그 다음에 왼발이 앞에 나가고 오른쪽으로 피보 턴 하시면 오른발 중심이 되시고 앞에 나가야죠. 나가서 오른발 옆에 오면서 힙범 하고 내리시면 돼요. 4번 오른발 1 2 3 4 5 6 7 8 하시면 앞에 나가는 거 없이 시작 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 시작 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 아쉬운 거 한 번 더 시작 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 6 8 9 9 10 9 10 10 11 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 16 16 16 16 24 25 16 20a 19 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 24 24 23 26 20 17 17 17 17 18 18 14 25 26 17 20 이산� 5 17 16 17 19 19 21 19 20 17 18 18 19 20 20